¡Mi fiesta y se hace 10,000! ¡Mi fiesta y cuenta los momos! ¡E条la! ¡Tocí! ¡Mi fiesta y se hace 10,000! ¡Mi fiesta y cuenta los momos! ¡E条la! ¡Tocí! ¡Mi fiesta y sentimos! ¡Mi fiesta y se hace 10,000! ¡Mi fiesta y cuenta los momos! ¡E条la! ¡Tocí! ¡ uzman a juzgarte de todo el mundo! ¡El físico no es tu gente que me habla! ¡Al uomo cualquiera engana que se hace un nuevo en el tosto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!